hola hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches mi linda gente en cualquier parte de la tierra donde usted se encuentre les mando un cordial saludo desde acá en la cocina de mercedes hoy esta tarde voy a preparar este quesadilla salvadoreña bueno miren yo aquí tengo dos tazas de harina de arroz esta harina yo la preparo aquí y luego este tengo dos libras de crema y yo uso de la crema está que dice oaxaca esta crema es muy rica para hacer este las pesadillas aquí tengo el royal aquí tengo la levadura y aquí tengo el agua donde voy a disolver la levadura voy a poner una cucharada y media y para que se vaya de verdad y luego tengo dos tazas de azúcar acá tengo una libra de queso de queso fresco yo uso este queso verdad de preferencia pero ustedes pueden usar el que ustedes gusten este es un rico queso de es queso mexicano muy sabroso bien delicioso quedan las quesadillas con este caso yo aquí tengo el royal miren tengo canela va a llevar sal y va a llevar seis huevos primero voy a hacer los huevos verdad entonces y al final ya cuando las preparo en el molde yo este le pongo ajonjolín verdad es al gusto de cada quien si usted le quiere poner ajonjolín si le gustaría hacer este proceso pues lo puede hacer le pone unos granitos de ajonjolín arriba y si no pues no le pone no le pone pero como quiera el sabor queda rico y sabroso verdad entonces vamos a empezar primero a batir los huevos bueno primero voy a batir los huevos voy a poner seis huevos huevos así en lo que voy a estar batiendo el huevo voy a poner este la levadura y en la en el agua me voy a poner cucharadita y media así no sé y huevos miren aquí tengo la levadura miren ya que está batido el huevo ahora aquí le voy a incorporar primero la harina aquí son dos tazas de harina de arroz esta harina yo aquí la preparo en casa verdad ahora le voy a poner el queso así miren luego pues yo le doy una ayudadita a la a la maquinita así para ver a se lo desbarramos con la mano tengo mis manos bien lavaditas verdad entonces ahora vamos a mezclarlo ya que está bien mezclado el queso con la harina ahora le voy a poner media cucharadita de carbonato miren esta es la cantidad le pongo media cucharadita de carbonato y luego le pongo las dos tazas de azúcar ahora voy a incorporar la crema en caso de que esté la masita quede dura uno puede tibiar tantita leche leche regular verdad este puede uno hacerlo así miren yo voy a poner las dos libras de crema y yo hasta ahorita nunca he tenido que utilizar la leche verdad porque siempre con la crema ya cuando está bien batido porque tiene que dar poquita durita verdad entonces este nunca he ocupado la leche pero si en caso de que ustedes lleguen a hacer esta recetita pues este y ven que les queda durita la masita verdad entonces pueden utilizar este calentar poquita leche dependiendo la cantidad de harina que esté haciendo verdad y ahora vamos a mezclar ya que está todo bien mezcladito miren y ahora le voy a poner una pizquita de canela es al gusto de cada quien verdad le puede poner como usted le guste la canela entonces en esta mire la cantidad que le voy a poner yo aquí le voy a poner unos granitos de sal es algo bien poquitito y miren hasta ahorita siento que no va a ocupar la leche porque está bien mire esta es la cantidad de sal ahora le voy a poner son 200 mil 222 35 miligramos de aceite esta es la cantidad que yo le acostumbro a ponerle ahora le voy a incorporar la levadura miren ya está así esta levadura yo la traje de allá del salvador cuando fui verdad yo había buscado acá pero acá nunca he encontrado verdad pero bueno si ustedes tienen lavadura o no más tienen royal pues también le queda bien con puro royal verdad pero yo siempre acostumbro ponerle también la levadura ya incorporamos todo ahora lo vamos a mezclar bien mezclarito bueno mire mi linda gente ya está todo este bien este revuelto todo entonces voy a empezar este a ponerle en los moldes yo acostumbro a ponerle este tantito aceite también se me puede poner manteca si tiene una manteca le puede poner manteca verdad yo recuerdo a mi mamá le ponía manteca porque no teníamos aceite verdad pero lo puede estar de las dos maneras entonces yo le pongo así y el aceite es para que no se vaya a pegar de abajo verdad miren yo así le hago mire lo muevo para allá y puede utilizar un moldecito de los que sean verdad mire yo esto los conseguí en la tienda del dólar y me han salido muy buenos verdad entonces mire ya ese ya le puse ahí entonces miren la cantidad que me salió de dos tazas de harina de arroz así mientras yo lo mezcló así miren estas casadillas la puede también como para iniciar un negocio verdad también si le gustaría aprender para hacer para hacer su pequeño negocio o para la familia para cualquier fiesta verdad miren así lo dejo no más que queden untaditos verdad nada que tengan mucho entonces yo aquí tengo unos moldes que le llamo bollitos entonces voy a hacer unos bollitos también y le voy a poner así miren tantito aceite para que salgan unos bollitos de quesadilla así miren entonces eso dependiendo como tenga usted tenga sus moldecitos no le hace el molde que sea verdad entonces mira ahorita voy a empezar este a prellenar los moldecitos y ahorita él el horno lo tengo a 350 ya lo estoy calentando y así miren lo tiene uno que mezclar bien antes de servirlo verdad los moldecitos así y miren qué espesito quedó no quedó duro así es del término que tiene que quedar miren así entonces ahora lo vamos a poner en los moldecitos miren quiero mostrarles los que salieron salieron dos grandes y salieron desde un pequeñito un small vamos a decir un miriam y salieron los dos cuadritos entonces ahorita ya el horno ya está caliente antes de llevarlos al horno le voy a poner tantito con colina así y miren quiero que vean que ahí están en el horno miren me van a disculpar mi horno es un horno muy viejito pero todavía trabaja bien les quiero enseñar la servilleta con la que voy a tapar el pan miren esta es y luego pues allá en el país uno acostumbra a un canasto pero pues yo no tengo un canasto verdad yo voy a utilizar este así y lo voy a poner acá y bueno miren lo voy a mostrar ahorita están calientísimas nomás la voy a enseñar así ahorita aquí la voy a dejar que se enfríe como por unos 30 minutos miren quería mostrarle que yo para saber que ya está bien cocida la quesadilla yo pongo este un cochillito así y si sale sequito ya está bueno ya está fría ahora la voy a desmoldar miren yo como no tengo una tabla hacia la medida yo uso esta tabla de picar verduras la voy a poner así para poderla voltear miren así quedó este es el lado de la espalda vamos de nuez a voltearla yo aquí me doy ideas bueno miren así está la rica quesadilla qué les parece mi linda gente quesadilla hecha en casa a poco no se le antoja con un café delicioso bueno mi linda gente yo mire ya me hice un cafecito por acá y luego miren aquí están los bollitos entonces me voy a comer un bollito con este rico café está bien rico mi linda gente sabroso miren café negrito para con este pan bueno mi linda gente aquí nos vamos a despedir ya dándole gracias verdad este por haberme acompañado hasta el final este de este video y aquí nos vamos a decir miren mi linda gente aquí está la rica quesadilla rica y sabrosa y deliciosa bueno en la cocina de mercedes ahora se preparó una rica quesadilla salvadoreña bueno mi linda gente espero que les guste este humilde video y siempre dando gracias por todo el apoyo que me brindan y gracias mi linda gente por todo y bienvenido a los suscriptores de esta semana bueno aquí nos decimos hasta la próxima chao chao un abrazo grandotote para todos y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias